¡Vo! 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 Ya, ya, son improvisaciones, están en otras dimensiones Vos sabés que son amistad y sus complicaciones Todo se complicó cuando se comió todos los cantones ¡Vo! ¡Vo! Tranquilo, rompe los renglones Vamos a hacerlo tranquilo y yo no me repaso Se complicó la amistad cuando le negaron una seca de paso Ey, pero guachín, ahora con esa gorra te vas a carcelar pa'l paso Ey, vos te doy un malgazo y puede ser que vos sos algo fracaso Ey, pero no me importa y son complicaciones Amistad y sus complicaciones Te ven la barba roja, creo que está mal mis visiones El skinny viene y no sufre de alucinaciones Sufre de hip hop porque sé lo que ama es lo que siempre rapea Te puede decir que siempre te interrumpió ¡Vamos a cortar la guisarría! Sabés que puedo hacerlo hermano, no soy tan agresivo Pero pese a todo en esta vida siempre he seguido La complicación de la amistad es que yo era alemán Y yo era... Ay, se me olvidó Bueno, se me olvidó, pero puedo hacerlo Sabés que ahora estalla Me quiere ganar, pero no importa este hinco Quiere hacerlo, pero no importa, no soy agaya Se complicó la amistad cuando de la mesita luz sacaste el 25 El hinco del orco Sabés que puedo hacerlo Por eso es que voy a hacerlo y no es la cifia Se complica la amistad Cuando vos sabés la verdad, mi hermano, que son diferentes Nuestra familia y son las cosas así de la vida Se viven vivencias cotidianas Pero no importa, aprendo el FA cuando viene mañana Puedo hacer los rapeos como da la gana ¡Tiempo! ¡Un aplauso para esta edición del FA, muchachos! ¡Uh, uh, uh! ¡Me va el VIP para la VIP! Para levantar a la gente con un VIP ¡Ruido! ¡No, perdón, mi fin! ¡Tiempo! 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 ¡Wooop! 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 Puedo seguir en el bicho, sigo Sabés que puedo hacerlo, somos amigos Pero no importa, hermano Pegas en el golpe, no tenés soporte, recibo Puedo hacerlo así, bicho, seguir Sabés que puedo hacerlo, intuir Vas a seguir la pista Pero nunca como tres cuartos, como un gran MC Encima, sobe, sin decir Siguiendo las cosas, tú sabes partir No voy a tirar las cosas, hermano Pero no importa, es afligido Quieren hacerlo, pero yo sigo Sabés que puedo hacerlo, me siento vivo Perdón por sacar tu canelón Y quedarte tan flaco y delictivo Sabés que no hay pa' gente que quieren hacerlo Y es exigente No quieres hablar, pero que aunque fume un porro No se está creando la mente Es así, lo digo, que quieren hacerlo, son más nacidos Pero no importa, te le gringo, mami Y ahora me amo, ah, ah, ah Quedé algo de nutrido Me parece que el obeso Con la comida se volvió obsesivo Vos hablas de que tenemos distintas familias Este de exilia Pero las complicaciones de la amistad Empezó cuando levantó la axila Vamos, guacho Mirá como son las reacciones Vamos a hacer que son las complicaciones Vos hablas de la mente Pero no dijiste nada coherente Así que no te hagan de los campeones Porque no son gladiadores Vamos a hacerlo tranquilo Y esto es la actitud Cosa de loco Cómo pudiste meter a este pavote en tu crew Ey, eso es algo muy mal Pero lo hacemos tranquilo en la instrumental Ey, guachín Esto es la trama Sentite Interesante que alguien te ama Es tu mamá Tiempo Nos vemos el fin de semana Oh, baby, fuerte ruido, muchachos Quedamos el fin de semana Río 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 Río